Pues aquí las preocupadas ahora son las amas de casa. El kilo de limón subió de 14 a 28 pesos. Hay que esperar a que la gasolina a partir del primero de enero que traiga cascada, pero de aumentos, de reyes para los ciudadanos. Entonces, no todavía meten los habitantes de México el salario a 8 pesos de aumento, ¿no? Sí. Y ya se lo está llevando el tren. Pero en general aumentaron casi todos los productos del campo en el mercado, ¿eh? La cebolla, bueno, el jitomate, no se diga el jitomate. Es tradicional que en diciembre alcanza precios así como si de adentro trajera un diamante. Pero no, ninguno trae. Pero todo el producto del campo ha tenido un aumento de hace tres semanas ahora. Todo, Héctor, todo. Pero, sin embargo, los mercados están llenos porque todo el mundo está comprando para la cena, para... Bueno, pero ahorita no puedes medir porque todos están con dinero extra. Bueno, la mayoría, ¿no? No todos, pero algunos sí han tenido esa... Esa lluvia tan peor en... Mira, en Ciudad Bolívar, tras los disturbios de fin de semana, está desolada. Comercios destrozados, calles repletas de basura, escombros, motocicletas quemadas, saqueos y protestas que dejaron al menos cuatro muertos, decenas de heridos y casi 300 detenidos según las autoridades venezolanas. Además, hay unos cuantos supers que lograron sobrevivir a los saqueos, pero la gente ya entra en una desesperación y avidez por alimentar a los suyos. Se vuelve así como una especie de ley de la selva. El más fuerte es el que sobrevive, porque de acuerdo a las circunstancias que están pasando, fíjate, ya están rompiendo todas las reglas. Y la militarización no apacigua a la gente. Pero pues es que pesa más la necesidad de productos de primer orden y el hambre. Pero ¿cómo no le entra el sentido común al presidente de Maduro? Yo creo que eso no lo vamos a ver. No, ¿verdad? No. Las cosas han de ponerse tan feas que dé pánico por quienes están ahí. Sí, porque esto puede resolverse violentamente en cualquier momento. La gente es exacerbada. Parada de pestañas, como decíamos nosotros. Ahora, que los billetes, que los billetes no. Pero la inflación es que... Que está convirtiéndose en el peor agresor de la población. En ese punto que fue tan generoso en petróleo y en eso sustentaba su... Desgraciadamente pasó lo que en México en cierta época, ¿no? No administraron la abundancia. Sí, pero de veras tiraban dinero para arriba. Y como sucede en esos casos, no cuidaron otros ámbitos de la economía. Una brutal ola de saqueos a comercios se desató en Ciudad Bolívar, en Venezuela. Bueno, pues a los lugareños se les tiene sin comercios para abastecerse y hay inseguridad. Y algunos vecinos en Venezuela han tenido que armarse hasta con machetes, si no tienen pistolas, para hacer guardias callejeras, para evitar más que nada los saqueos a las casas. Sí, pero el problema es de que ya hemos visto, está saliendo el ejército a la calle y va a matar a una señora que tiene que conseguir pañales o leche. Cuando se den esos enfrentamientos es cuando la cosa se va a poner color de hormiga. Ya ha pasado que matan a quien se salta a la fila o a quien se mete disque a robar. Pero es que no es un robo. La gente está desesperada porque necesita medicina para su familiar enfermo. Y la consigue como de lugar. Pero es que ya prácticamente el país está en toque de queda. Es una situación inédita porque ya se desató una especie de tumulto en cada centro de abastecimiento. Pero ¿no llegará el momento en que el ejército también voltee en contra de Maduro? Eso es lo terrible. Porque hasta ahora los tiene convencidos, yo no sé cómo. No me explico. Pero es que el dinero no les está sirviendo para nada, Manelic. Es un llamado abierto a un golpe de Estado. Sí, sí. Aunque dicen que por aquí también lo vislumbraban. Pero muy a lo lejos, a lo lejos, cuando Cienfuegos dijo, ya me dan ganas de tirar la toalla. Así es. Pero pues Estados Unidos está ratificando lo que hace en cada país. Ojalá que nosotros, por estar mirando hacia Washington, entre nosotros no vaya a suceder lo mismo. Intenta y lo logra Estados Unidos una crisis económica y aquí se va a reproducir el fenómeno de Chile y el fenómeno de Argentina con el corralito y todo lo demás. Malvados. Todos esos disturbios tienen atrás a un Kissinger. A un Kissinger. Premio Nobel de la Paz. Qué barbaridad. Como también Obama. A ver, ¿cómo estará lo de las gasolinas? Porque tal vez subirá a liberarse los precios la magna, los contratos de 4 mil gasolineras del país firmados con Pemex, una tercera parte de todas las que dan servicio en territorio nacional, que está por expirar acuerdos que vencen el 31 de diciembre y de no ser renovados, tendrán que cambiar el esquema de compra actual. Ya no tendrán las mismas condiciones de compra a crédito que les da Pemex actualmente. Los grupos gasolineros van a tener que tener transporte y algunos hasta gaseoductos o gasoductos. Gasoductos. Porque unos tienen gas y otros gasolina. O aceite. No sé si el aceite todavía se mueve. Lo transportan en vehículos de gran capacidad. ¿Entonces ya no hay oleoductos? Sí. Pero se lleva petróleo. Y el Premium va a bajar menos producción de Premium. ¿Pues ya quién quiere Premium a estas alturas? Pues si tu coche lo necesita. Si tu coche lo requiere. Si no le pones, se friega el coche. Claro. Pero además estaban comentando ahora que ya ven que hubo una falta de dotación de gasolina Premium, que muchos vehículos han optado por la Premium porque el rendimiento es mayor. Yo eso no lo sabía. Eso es una mentira. Eso es un mito de los que se manejan. Quien sabe, vamos a ver una cosa interesante. Va a subir mucho el precio de la gasolina y en algún tiempo, muy lejano, va a bajar. Por lo pronto van por el servicio. Hablábamos hace ratito del diablo, que es el hombre más importante y viene en una sociedad con las gasolinerías y tiendas de conveniencia. Entonces el servicio ya no va a ser el precio de la gasolina lo que te va a hacer comprar la gasolina, sino cómo te trata.